Este miércoles se llevó a cabo la Feria del Empleo en el sector norte de la ciudad de Buga. Allí estuvo nuestra compañera Johanna Ramírez con toda la información. En la tarde de este miércoles 14 de junio en el barrio Uninorte de la ciudad de Guadalajara de Buga se llevó a cabo la primera Feria del Empleo organizada por el Comando de Policía de Guadalajara de Buga y para esto tenemos al comandante encargado del Distrito 1 de Policía, el Mayor Edwin Rojas quien nos va a dar un balance de lo que fue esta primera Feria del Empleo. Así es, la Policía Nacional con su comando de Distrito Buga quiso bien liderar junto con unas agencias de empleo un evento de participación ciudadana donde ha tenido buena acogida con el ánimo de generar empleo a las diferentes personas que en estos actualmente se encuentran sin ninguna actividad en materia de lo que tiene que ver laboral. Entonces esa ha sido la acogida que hemos tenido acá. Nos ubicamos en el sector de Uninorte, estuvimos de 2 a 5 de la tarde y hemos tenido la participación de más de 200 personas en el momento. Bueno, ¿por qué motivo se decide hacer esta primera Feria del Empleo acá en el sector de Uninorte? Este sector por lo que tenemos gente vulnerable, tenemos gente que ha sido víctima de violencia y demás nosotros hemos querido optar en esta primera Feria del Empleo acá en este sector pues para poder acercarnos a ellos más, para poder mantener a esta gente que está sin empleo pues que se ocupe y pues que tenga un nivel laboral satisfactorio para sus vías y sus familias. Bueno Mayor, esta Feria del Empleo se va a seguir realizando en diferentes sectores de Guadalajara, de Uga y cada cuánto se estarán realizando este tipo de actividades. Así es, por el momento iniciamos acá, tenemos prevista otras dos Ferias del Empleo en lo que va corrido del año, estaremos avisándoles oportunamente para que puedan acercarse y prever estos beneficios. No solo las personas de la urbanización de Uninorte se beneficiaron de esa primera Feria del Empleo sino que otras personas de sectores aledaños a esta urbanización asistieron también a esta actividad organizada por la Policía Nacional aquí en los conjuntos de Uninorte. Excelente, es un gran apoyo acá en la comunidad para el empleo, pues que hay muchas personas que dicen que no hay empleo que van a llevar hoja de vida, que no los aceptan, pero pues aquí tienen la oportunidad de que la aprovechen para ver pues en qué se pueden vincular, porque tengo entendido de que hay muchos empleos pues que para diferentes actividades, entonces que aprovechen ahí. Informa Joana Ramírez para CNC Noticias Bucavisión.